El NOF CON 51.31 Y el SI con 48.69 El movimiento campesino, indígena originaria Los obreros, los sectores sociales Son más anti-imperialistas Y esa luz ya va a continuar ¿Será que hemos tenido una batalla democrática? Respetamos, saludamos El socialismo que hay errores Que lo ha manifestado el pueblo boliviano Que hay situaciones que ellos deben recomponer y enmendar Porque al presidente Evo Morales le quedan cuatro años de gobierno No van a todavía dejar de barajar la posibilidad de un retorno de Evo Morales Incluso para el 2019 No sabemos con qué figura político-constitucional